Se trata de un poco que nos llega a la edad de San Fernando. Con reta a la aluna de los santos a tu exo, el monstruo Salano Ré, música del monstruo Salano Ré, el monstruo Salano Ré, y el monstruo Salano Ré, el monstruo Salano Ré. Con ustedes, el monstruo Salano Ré, vuelta y vuelta. Gracias. 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 Dice que la bahía guarda con cariño y con celo, lo soñó tu gran poeta, que quiso ser marinero, soñaba con ser velero, y recorrer con su vela al viento el axomal. Y Bayonne, barata con cariño y coreta, y que quiso ser Winehouse, y que quiso ser gaviota, que quiso ser gatubio de la bahía, pero que el suave la tendía aroma de burra y yo, la bada. Y a Bingonne por su paloma,�illa cueva co onda, que porque la cual ella llamaba a sus vela al viento, oleh streaming con celo, que sabía que cien los cielos era vara, que el otro colón. Que los ojos no se equivocan cuando lo mata el corazón Para siempre estará, no me quisiste Y tu pluma podrá juguetear Entre fuma de sal y agua marina Y el azul brillará, entre guita de mar Tu beso tendrá, tu beso tendrá sabores amarilleros Un sueño dormirá siempre como los sueños de un salinero En una cuna de sal, ella de caricia y de te quiero Aquella que cuando niño tanto añoraba de corazón Te fuiste lejos de caír, soñando de la querría En quedarte para siempre, querido Alberti Como un barquito, como un barquito por la bahía ¡Gracias! 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 Rezando por mi suerte, la paleta ya preparada Y al filo de mis pestañas, una lágrima asomaba, de mi tierra me alejaba En esos tiempos yo no tenía ni pa' comer, la vida se presentaba Llenos remientos y las apagatas para correr Me fui para el extranjero, pues me dijeron que hay el trabajo para dar bien Soñando en la tierra mía, mi querida Andalucía, casito de mi extraña caquine Mi pelo está casi blanco, pero afirmo de regresar Esperándome de mi tierra, horizonte de libertad En los tiempos ya son menores, y por eso la bienestar En mis labios sentí, la aire amarga, y la nave a nublar, pa' mi razón Cuando vi que mi cuerpo, lo igual que entonces, sigue habiendo dolor y desesperación De mi corazón, de mi corazón, se rompe cuando me entero Que desde su mismo centro se está sacando a lo que más quiero Que la obra no se compra ni con promesa ni con dinero Que no somos marionetas y estamos hartos de bendigar Y esos derechos humanos, que a todos nos aseguran Pero para España entera, los andaluces Somos el cubo, somos el cubo de la basura ¡Gracias! ¡Gracias! Yo creo que no debe haber racismo Todos somos hombres de pelo en pecho Yo creo en la igualdad entre los humanos Brindamos todos los humanos, brindamos todo el mismo derecho Anoche con mi novia bien la tele A un negro que hacía un retritín Cuando vio en pelota el tío Me dio sin vacilar Yo quisiera ese derecho Un día nada más para hablar de igualdad Vuelta y vuelta y no mueve el grano Vuelta y vuelta y no mueve el pibón Y molino en cada vuelta duele una lengua ¡Qué doble pibón! ¡Qué doble pibón! En el aniversario de mi boda ¿Cómo cumplimos la boda de plata? Yo voy a llevar a mi parienta En un cruce, rastramajada Ella se puso loca de contenta Y preguntó, ¿dónde la llevaré? En nuestra boda de oro Yo enseguida contesté No me has entendido, cielo Que la de ojo lo que recogeré Vuelta y vuelta y no mueve el grano Vuelta y vuelta y no mueve el pibón Y molino en cada vuelta duele una lengua ¡Qué doble pibón! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ajadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad la cuba! ¡Vámonos! Amaneceré en el campo! ¡Hoy comienza mi faena! ¡Ah! ¡Suez la asera mañana me dice las molineras! ¡Por ellos ¡assafarlas colinas! ¡Qué trabajo te espera! ¡Panada vestido de cuelga toda la noche entera! ¡Ja! Me levanta, caseta, la cara muy blanca, la pestaña pega Vete ya pa' trabajar, o te juro, Manolo, que aquí no entra más Me levanta, caseta, la cara muy blanca, la pestaña pega Vete ya pa' trabajar, o te juro, Manolo, que aquí no entra más Ya comienza un nuevo día en el bolino, tengo más ganas de coño de trabajar La tira en la patada del señor Marqués, con 20 o 30 kilos para moler La gente con su carro baja y me saluda, me da el marrón Me cuenta el cuantilleo que la he escuchado, me paga el dinero del mes pasado Se monta en su carro, me estrella mañana, si no pasao Desde mi tienda, ahora estoy dinerita, voy a hacer en mi casa un poco arreglita Voy a comprar un vestido para mi parienta, y esto que me sobra está la merienda Y esto que me sobra está la merienda, que aquí no está querida Cuando llegue el verano, vaya como andando, a de quien la banda le voy a preguntar Me encanta el panadero, soy su hija Pilar, y acabo de llegar Pues deja que te diga, que no he visto jamás, ella está sin igual Quizás tú creerás que soy algo mayor, y que estoy casado hace tiempo ya Y llevo el canillo que me lo encontré, me lo puse y después no lo pude sacar Si quieres, vete un poco más allá, que hace mucho frío, te voy a enseñar Que dentro del molino te podrás tomar, una copa de grime podrás descansar Son muchas cosas las que puedes hacer, muchas historias que te puedo contar El resultado te lo juro, mujer, que no me sentirá Tu boca a mi boca suma que el amor, que le multiplicamos la imaginación Y si a esto le restamos importancia, niña, y todo está mejor No déjame de rollo, manolito ya, que hace mucho que te conduce un formal Y además estaba lleno del señor Marqués, y que va a sacar Lo nuestro duro, lo que duran dos gotas de agua, que lucha para tú No entiendo por qué Tú desprecias a este molinero, y te vas con él Te doy mi razón Porque él sea alto y rubio, y además caballero Mi razón es mucho más sencilla, y es que mi razón Me llega a la rodilla, vuelve con él Que te tratará como un zapato viejo Se irá a pelear a un lugar de muy lejos Me hará un cinturón de esos que van con llave Y estará en la guerra hasta cuando Dios sabe Y eso sí vuelve Así que te digo Que cuando llegue ese amargo momento Quiero que sepas Que ese rajero es mi amigo Ya llegó la noche, ya se me fue el día Y este molinero se quiere acostar Ya solo me queda mi boy, mi alegría Y todo el trabajo que he dejado atrás Dirá que si no termino el trabajo de ayer El año que viene Si tengo más ganas, lo terminaré Me voy Que tengo que empezar a cantar Me voy Que el morino comienza a ir Así que ahora mismo me voy a entornar Voy a despedirme de todos vosotros Y ya nos verás Me voy Que tengo que empezar a cantar Me voy Que el morino comienza a ir Así que ahora mismo me voy a entornar Voy a despedirme de todos vosotros Y ya nos verás Voy a despedirme de todos vosotros ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, almost! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias!